Déjenme platicarles que la familia de Grupo Salinas se sumó al Juguetón 25 con grandes donativos. Mi compañero Diego Mendoza estuvo por ahí y nos tiene todos los detalles. Para alcanzar la meta de cada juguetón es indispensable que todos en Grupo Salinas se sumen a la causa. Es por eso que comenzamos un recorrido por cada una de las oficinas de esta enorme familia. Todo Capital Humano sin duda nos sumamos a este gran momento de regalar más que juguetes, creo que es regalar muchas sonrisas. Y sin duda nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este grupo y de pertenecer a esta iniciativa que tiene Grupo Salinas. Sin lugar a dudas es una alegría, sobre todo que la gratitud es parte de nuestra filosofía aquí en Grupo Salinas. Y es que en estos 25 años Juguetón se ha consolidado como uno de los grandes orgullos de los socios de Grupo Salinas. Muchas felicidades a Juguetón por estos 25 años. Gran trabajo, gran dedicación, gran esfuerzo, sobre todo una gran labor, muy noble. Lo que ha hecho Juguetón ha creado sonrisas, pero también sueños. Y eso se han logrado en 25 años. Muchísimas gracias Jorge Garralda, muchísimas gracias equipo de todo Juguetón. Gracias por hacer esto posible y llevar esas sonrisas a tantos niños. 240 millones de juguetes después, deseamos que tú sigas siendo parte del cambio. Hoy, junto contigo, estaremos construyendo más de miles de sonrisas. Yo los invito a que se asumen, a que hagan un gran esfuerzo, a que con mucha dedicación traigamos muchísimos juguetes para que rompamos el récord de este año como siempre lo hacemos. ¿Quién está? ¡Juguetón! ¡Un regalo para la sonrisa 25! ¡Juguetón humano! ¡Juguetón! ¡Un regalo para la sonrisa! ¡Juguetón! ¡Un regalo para la sonrisa! Con imágenes de Claudio Iquigua para el Juguetón, Diego Mendoza. ¡Increíble! ¡Muchísimas gracias! Gracias a toda la familia de Grupo Salinas. Iniciando por Ricardo Salinas, pliego presidente de Grupo. Gracias a Benjamín Salinas Sada, director general de Televisión Azteca. Adriana de Montserrat Alcalá Ruiz, directora de Gestión de Talento de Grupo Salinas. A Jaime Vázquez Mellado, director general de Promoespacio. Adriana de la Puente Martínez de Castro, director general de Bienestar, Comunicación e Integración de Grupo Salinas. Y a todas las personas que colaboraron con todo el corazón para hacer este gran donativo y llenar de sonrisas el contenedor que serán repartidas en todo México, estamos seguros. ¡Un regalo una sonrisa! ¡Ya empezó el juguetón! ¡Un regalo una sonrisa! ¡Para negarte el corazón!